Amigos, es La Pro, me encuentro aquí en la gran final latinoamericana con el community manager de Riot Games Latino, Cirdal. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, la verdad muy contento porque tenemos un estadio lleno de fans y es una sensación genial, ¿no? De sentir como ese entusiasmo, ¿no? del público que viene a ver League of Legends, que están gritando ahí las muertes, los pentakillis, y decís, wow. Pasando a un poco de preguntas, primero que nada, ¿cómo ha visto el crecimiento del ciberdeporte a lo largo de los últimos años, particularmente los últimos dos años? En los últimos dos años lo noté, noté un crecimiento enorme el último año, sobre todo, porque nosotros el primer año que estuvimos activos desde principio a fin fue el 2014, y el equipo, nosotros tenemos un equipo dedicado a esports que estuvo esforzando muchísimo y le estuvieron poniendo muchas, muchas, muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo, así que creo que está rindiendo fruto, ¿no? Y la gente está reaccionando muy bien, los jugadores están apoyando mucho a los equipos, están apoyando a este tipo de eventos, están viniendo, están haciéndose presentes, y es gracias a todo eso que nosotros podemos seguir adelante y llevar adelante como un pasito más el gaming, ¿no? estos eventos. Bueno, y con la experiencia que usted tiene en comunidad, ¿cómo es que realmente se acerca la comunidad al tema del ciberdeporte? Porque es una cuestión muy distinta el jugar un juego y el disfrutar de ver jugar un juego a nivel competitivo y profesional. ¿Qué es lo que ha hecho que la comunidad se inmersa en el tema? Creo que la comunidad es muy apasionada de lo que es el contenido del juego en general, y les parece muy entretenido y muy bueno ver a jugadores que tienen un nivel elevado, ¿no? Como estamos viendo el día de hoy, como podemos tener la prueba total. Y también la experiencia, ¿no? Porque no es simplemente reunirse en un lugarcito simple y común a ver un eventito de League of Legends, sino es en la arena de México juntarse con todos sus amigos, gente que está llegando con buses completos de otras ciudades, están disfrutando de League of Legends de una forma superior, digamos. Tienen como una calidad que se merecen y que queremos que el jugador latino tenga de ahora en adelante. En el eSports mundialmente, regularmente vemos en la comunidad este odio entre fanáticos de un equipo, contra fanáticos de otro equipo, pasión muy grande por algún equipo. ¿Cómo está la situación del fanatismo por algún equipo en particular? No por el tema del eSports en general, sino que una persona sea apasionada por un solo equipo. ¿Qué tan frecuente es aquí en Latinoamérica? Y además, ¿cómo afecta a los equipos el tener su base de seguidores? Es muy positivo porque los tienen como, digamos, como ídolos o como gente que les gusta cómo juegan o gente que directamente les agrada. Entonces, tienen su grupo de fans y creo que los equipos están haciendo también un muy buen trabajo en llevar su base de fans, en llevar a su gente de buena forma, con buenas respuestas, con buena interacción con ellos. Y que también, bueno, la rivalidad, por más que sea una rivalidad, hey, yo voy por este, yo voy por el otro, es como que es una rivalidad amistosa. Pues bueno, muchas gracias por todo el apoyo, por habernos brindado la oportunidad de tener esta entrevista. Amigos de Slaprom, yo soy Coen, conmigo se encuentra Ceredal. Muchas gracias.